Hoy he despertado, ilusionado, hoy tengo una canción de amor en los labios Y aprendo de los niños su simple filosofía, tómame la mano, sintoniza la alegría Ay, la 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 la, siento la paz enorme esta Navidad Estoy mirando al cielo y siento en el corazón, que también dentro de mi alma está naciendo Dios La suerte que tenemos de sentir esta inquietud, que Dios ha venido al mundo pa' saber como eres tú Tengo alma de Navidad, alma de Navidad, alma de Navidad Tengo el alma lista para la Navidad Ven conmigo junto al árbol y vuelve a sonreír Con canciones que recuerden la paz de venir Ay, la 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 la, siento una paz enorme esta Navidad Ay, la 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 la, siento una paz enorme esta Navidad Quiero dar posada a mis hermanos del mundo En todo el universo no haya un solo vagabundo Abre las ventanas de tu corazón Hay miles de niños tristes que te están pidiendo amor Tengo alma de Navidad, alma de Navidad Tengo alma de Navidad Tengo el alma lista para la Navidad Ven conmigo junto al árbol y vuelve a sonreír Con canciones que recuerden la paz de venir Ay, la 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 la, siento una paz enorme esta Navidad Ay, la 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 la, siento una paz enorme esta Navidad Oye, avisa a los vecinos Pero que vengan todos Que ya empezó la fiesta Y los regalos, y los regalos Si, si, regalos de amor y paz para todo el mundo A bailar A bailar sabroso todo el mundo Y regalos, regalos Venga el sabor Alma de Navidad Alma de Navidad Alma de Navidad Que ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Alma de Navidad Con sus caullitos Alma de Navidad Y arroz con bacala Alma de Navidad Hoy vuelvo a sonreír Que yo me siento feliz en esta Navidad Alma de Navidad Alma de Navidad Alma de Navidad Alma de Navidad Gracias.